¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas abajo en un botoncito que dice suscribirse. En el día de hoy les tengo un video haul. A cada momento estoy subiendo hauls de esta tienda que es Runway. Ok, abajo les voy a dejar enlaces a todas las prendas que estoy mostrándoles el día de hoy. Así que vamos a comenzar. No voy a llevar ningún orden en específico, pero no les voy a estar mostrando exactamente las prendas aquí en la mano. Porque al momento de levantar la prenda en la cámara, como que las luces se vuelven locas. Así que por eso me voy a estar midiendo la ropa. Lo primero que quiero mostrarles es este saquito de rayas azul, pero con blanco. No exactamente blanco, es como un color hueso más o menos. No es muy muy blanco. Y este color me encanta mezclarlo con el color de la camisa que están viendo ahora. Creo que estos dos colores se llevan perfecto. Me gusta la idea de poder utilizar un saquito de estos con unas playeritas o camisitas más casuales. Un saquito de estos hace que se vea más formal tu outfit. Siguiente prenda es este vestido a los hombros que me encanta. Como pueden ver, es muy bonito, muy fresco. Siempre que lo he usado ando súper súper cómoda. Me encanta el material. No es grueso ni muy delgadito. Es perfecto para esta temporada. Y tiene un estampado en flores muy pequeñas en el mismo tono. Así que no llamas tanto la atención. Es muy sutil. Me gusta demasiado. Siguiente vestido que les quiero mostrar es el que estoy utilizando en este momento. Que es de mezclilla. Es cruzado por la parte de enfrente. Y de tirantitos. Aquí le puedes ajustar que tan largo o tan corto quieres que esté. Me gusta porque es cortito. Ando súper cómoda. Y no estás como que esté transparente o algo. Me gusta mucho. Y es el que traigo el día de hoy. Les dije que no iba en ningún orden. Pero empecé por los vestidos creo. Siguiente vestido que quiero mostrarles es este rojo. Hermoso. Hermoso. Me encanta el color. Pueden verlo tan vivo. Tan rico de color. Es como casi tirándole a un poquito a guindo. Creo que en cámara se ve más rojo. Pero es más guindo. En lo personal se ve de un material bastante bueno. La cadena que tiene en el cuello se ve muy gruesa. No se ve de un amarillo corriente. Porque hay veces que vemos unas cadenitas así que vienen en vestidos. Que se alcanzan a ver como si fueran más corrientitas que otras. Y estas no. Casi la mayoría de los vestidos que encargo en estas páginas. Siempre, siempre vienen algo larguito. Lo cual por una parte está bien. Porque si eres una persona demasiado alta. Eso te va a ayudar. Y si eres bajita. Podemos mandarlo coser. Podemos mandarlo que le hagan una bastilla nueva. Para que esté a tu medida. Pero a mí me gusta eso. Que vengan largos. Porque así más vale que sobre y no que falte. Siguiente vestido es este negro. Tiene como dos telas. Y una por fuera y una más dentro. Como si fuera un... ¿Cómo se llama? Un fondo. Y la tela de adentro es más suavecita. Este también va a los hombros. Pero siempre puedes subirlo. Como de esta parte. O bajarlo como tú desees. Quiero enseñarles este saquito. Que lo vi y me encantó. Cuando llegó dije. No voy a saber con qué utilizarlo. Pero he equivocada. Igual con una camisa color mostaza. Con una camisa blanca. Puedes agarrar una camisa de cualquier color que venga en este saquito. Me gusta porque este puede ser la prenda que llame la atención en tu outfit. Puedes tener tu cabello y tu maquillaje. Dejarlo sencillo. Y utilizar este saco con una camisa neutral. De verdad que es muy versátil. Aunque se vea que es difícil de combinar. Yo tengo muchísimas ideas para utilizar este saquito. Que puedes utilizarlo de una forma que sea elegante. O también puedes utilizarlo de una forma que se vea más formal. Lo que más me gustó es de que este tipo de prendas. No te los encuentras en cualquier lado. Como les digo. No es algo muy usual. Que estamos acostumbradas a ver. Pero creo que hace la diferencia en tu closet. No en tu outfit. En tu closet. En el canal de vlog. Siempre me preguntan que de dónde es una bolsita. Color de este color más o menos parecida. Que siempre traigo. Y es de Romwey también muchachas. Y elegí esta otra bolsita. Es algo parecida. Pero no. Como el color es más oscurita. Esta me parece. Y el pompón aquel era blanco. Yo creo. O cafecito. Me gusta el detalle que tiene en dorado. Todos los cierres. Como todos los detalles metálicos. Son en tono dorado. Es de un tamaño. Ni muy grande. Ni muy pequeño. Yo creo que es un tamaño perfecto. Para no andar con una bolsota. O que no le quepa demasiado. Este le va a caber. Lo poquito. Y lo mucho. ¿Dónde he escuchado eso? Lo poquito y lo mucho. Pero lo mejor de esta bolsa. Es de que venía con este clutch. Como ven es muy bonito. Chiquito. Este es como a lo mejor para una ocasión más formal. Que nada más necesitas llevar. Tus identificaciones. Tu teléfono. Y dinero. Y es todo. Tu labial. Un espejito. Me gusta que es la forma como durita. El detalle que tiene en esta parte. Y las cadenas en dorado. Creo que está muy bonita. Se ve muy elegante a lo mejor con un outfit todo negro o todo blanco. Este color va perfecto. La siguiente parte de este juego van a ser. Por la mayoría creo que son playeritas y camisas. La primera es esta. Y creo que andaba muy inspirada. Como en este estampado. Cuando elegí esta ropa. Me gustó. Creo que para el verano va perfecto este tipo de estampado. Se me hizo muy bonito los colores. El corte de la camisa. El material es como muy suave. Como si fuera algo formal. Y en la parte de abajo tiene barbitas. Siguiente playera que agarré fue esta blanca. El cruzadito. Me gusta que tiene los detalles como agujeritos y todo. Eso tipo desgastado. En la parte de atrás. De enfrente. El cruzadito. Es bastante floja y larguita. Y esta se me hace bonita como a lo mejor con un sostén o con un bra. Algo abajo. Que sea de otro color. A lo mejor una playerita. Simplemente de esas de tirantes. Que sea rosita, verde, azul. No sé. Como para darle un toque de color. Siguiente blusita. Es muy muy parecida a la blanca. Pero en negra. El material es algo parecido. Creo que este es más como. Como más resbalosita. Les iba a decir. Huele riquísimo. Pero eso no tiene nada que ver. Eso es porque la lavé. Me la puse y la lavé. Y esta blusita también tiene el mismo detalle que la blanca. Está como desgastada, rompida en todo, en toda la camisa. El corte en la parte de abajo es en U. Y es bastante larga. Al igual que esta otra que les voy a mostrar a continuación. Que es un estilo diferente. Pero también creo que podía haber sido un vestido. O era vestido. Pero yo lo quise utilizar como camisa. Tiene cruzado todo aquí en el pecho. Y el choker que tiene en la parte de arriba. Se estira. Es bastante cómoda. Y lo que me gusta más es la parte de enfrente. Como todo lo que es aquí. Y que es larguita. Entonces me hace bonita. La siguiente blusita es muy parecida. Pero no. También es negra. También tiene el choker. Y tiene el mismo corte en la parte de atrás. Como la de frente. Y el corte es en V. En V. Sí. Del pecho. Tiene este detalle aquí de flores. Pero esta es más cortita. No sé si... Creo que no queda como crop top. A lo mejor si eres muy alta. O de busto grande. Sí te va a quedar corta. Pero si eres delgadita y bajita. A lo mejor te va a quedar como una playera normal. También tengo esta blusita blanca. Con mangas gris. Que eso siempre me ha gustado. Que sean así las blusas. Como que aquí en la manga se partan dos colores. Me gusta el diseño que tiene. Como el estampado en la parte de enfrente. Un águila. Y en la parte de atrás también tiene como letritas y todo eso. Se ve más casual. Y se ve bonita. También tengo esta blusita blanca. Con rosas. Que se me hizo padre. Y yo lo que estaba pensando cuando la encargué era desgastarla. Hacerle como agujeritos. Quería experimentar. Pero así se me hizo muy bonita. Simplemente así se ve bonita. Última blusita es esta blanca. Que es muy bohemia. Las mangas me gustan que se ajustan. Tiene como una liguita. El corte y el cruzadito en la parte de enfrente. Tiene como un detalle. Un bordado. Se me hace muy bonita. Ya la he utilizado algunas veces. Y me encanta esta blusa blanca. En la parte de abajo del video les dejaré los enlaces por si están interesadas. Les recomiendo los vestidos. Bueno también las blusas. Pero los vestidos me encantaron. Si van a encargar por ahí algo. Los vestidos están muy bonitos. Me gusta mucho el material como Orman y todo. Pues nada muchachas. Me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.